Con un parcial de 59 a 36 en el segundo tiempo, Cordón, estrenando el título de campeón del Metropolitano, le ganó a Estocolmo en el Prado 86 a 76, y se anota una victoria que desde el punto de vista estadístico es importante para la institución que hace 9 días atrás se había consagrado con el título de la Divisional. 18 victorias en forma consecutiva, algo que había logrado aquel campeonato del 2002, Torneo Federal de Segunda Aguada, para ser campeón invicto en aquella edición. Un Cordón que estuvo hasta 17 puntos por debajo en el primer tiempo, Estocolmo jugó muy bien para Facundo Medina en las acciones de tiro largo, se encontró con un Smith que venía siendo preponderante también en el poste bajo. Pero en el segundo tiempo, con otra fisonomía del punto de vista defensivo, con un equipo que salió a presionar en mitad de cancha, Cordón se hizo fuerte. Y volvió a ser el equipo que da un pase más, que es solidario, y que encuentra lanzadores desde lejos que son muy importantes. Abraham Bertolini, que fue el líder ofensivo en el conjunto albiceleste, un gran trabajo de Tommy Eddy en el último cuarto, también lastimando afuera, y dándose cuenta de que la ventaja pasaba por el juego interior, Charquero hizo mucho más adentro, lastimando tanto a Pons como a Christopher Smith. La verdad, 59 puntos de Cordón en el segundo tiempo, para demostrar, para ratificar, que es por destrozo el mejor equipo del torneo metropolitano. Ganó, completó la primera de las tres últimas fechas del torneo metropolitano, ganando finalmente por 10 en el Prado. Las dos últimas del Metro van entre viernes y martes para definir, entre otras cosas, quiénes son los últimos dos clasificados para la Ligua que va a definir el segundo ascenso a la Liga Uruguaya 2016-2017.